Ninjas, maldito! No hay que mover y aprenderlo? Dije los ninjas, no, mujeres y hombres. Jajaja, el rayo es que es el marito! Jajaja Si la gente viene al teleporte, si no ha salido y sale para el lado de él. Ahí va, Maripo, vale eso, ese tipo, hace tiempo. ¿Eso va a estar a mí? No, o no. Mira, 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 Pequico, mira, voltee. Voltee, Pequico, voltee. No, no te de concentrago, porque el niño se falta de concentración. Miren. Diecisiete minutos. No puede, no puede, no puede. No puede. No puede. No puede. Saca un side y ya después lo puede tirar para todas las fuertes. TARGINA Ha, 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 ha! Dieta. No puede, no puede.